En este video, te enseñaremos, a como ser pro, en BuildAbout. Comencemos. Bueno primero comenzaremos por estas dos herramientas, el borrador y la herramienta de construcción. El borrador, pues no tiene mucha ciencia, solo bora lo que selecciones. La herramienta de construcción tiene realmente muchas características que no todos sabrán como funcionan. Y les voy a explicar todo sobre esta herramienta. Básicamente sirve para poner bloques y eso sería su función principal. También te da este menú que es lo que importa. Aquí podremos elegir la opción solo bloques para que nos muestre solo bloques, y objetos, y objetos únicos. También la opción buscar podemos buscar bloque por su nombre. Y ahora vamos a lo más difícil la opción de más. Esta opción te da muchas características que te servirán a la hora de jugar. La primera el anclar bloque como su nombre lo dice. Anclas un bloque por ejemplo si construyes algo sin anclar y borras su base se caerá. Pero si lo anclas no caerá eso es para lo que sirve. La opción igualar rotación sirve para igual la rotación de otros bloques. Esto te ahorra mucho tiempo cuando haces construcciones con bordes o ángulo. Ya está loco me voy a la mierda. La opción nivel de fusión básicamente consiste funcionar bloques. Cuando nosotros ponemos un bloque junto a otro se juntan y esto lo podemos saber con la herramienta de borrar. Entonces cuando usamos la función en modo rojo lo que estamos haciendo es que los bloques no se junten bajo ninguna razón. Y como ven aunque lo hayamos puesto juntos no se juntó. Fusión verde se junta todo hasta más de dos bloques. En fusión amarillo solo se fusionan dos bloques. La opción mover es una opción para mover más exacto y eso es todo. Puedes disminuir o aumentar el tamaño de bloques que quieras que se mueva. La opción girar básicamente esta opción se usa con la tecla R y T con la R giras para los costados y con T para arriba. Y también puedes disminuir o aumentar la capacidad de la rotación. Como usar el pincel simplemente pinta lo que selecciones con el clic y eso es todo. Y también puedes cambiarle a más colores con la opción de más. La herramienta de llave una de las mejores herramientas para hacer mecanismos o de todo carros, barcos, robots, de todo. Bueno para usarlos son de diferentes maneras. Primero está la opción de que lo usas para palancas y las palancas se compran en la tienda. Luego no me anden preguntando en los comentarios xd. Bueno pones una palanca y puedes configurar si quieres que solo se active el cañón o también si quieres que solo se active el arpón. Para eso como ven solo le dan clic al objeto que no quieres que esté vinculado a la palanca y automáticamente se desvincula. Ahora en caso de que quieras cambiar los controles desde una silla de carro o piloto. Puedes configurar los controles dándole clic al objeto que quieras y cambiándole las teclas con la que se usan. Puedes modificar con que quieres que avance para adelgante, etc. La herramienta de escala esta sirve para agrandar un bloque para todos los lados menos en diagonal. También puedes modificar sus propiedades para que sea ultra delgado o ultra pequeño. La herramienta de destornillador. El destornillador sirve para modificar propiedades como el archop que es el anclar bloque. El colisión con esta opción puedes traspasar el objeto se vuelve intangible. Emitir sombras solo elimina las sombras y ya. Y por último la transparencia lo hace invisible. La herramienta paleta es una herramienta que sirve para mover, rotar y clonar, es como un Roblox Studio versión de este juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video